Nos encontramos en la presentación oficial desde Bogotá, Colombia, de la nueva familia Redmi Note 13. Entonces, vamos a conocerla. Bueno, ahora sí nos lo pusieron un poquito complicado los de Xiaomi porque sí lanzaron bastantes dispositivos. Cinco teléfonos en total, dos audífonos y un watch. Así que se los voy a enseñar rápidamente. Ya después vendrán todos al canal, esperemos. Pero, por lo pronto, aquí están presentados en este venue gigante. Así que vamos a darle un repaso rapidísimo. Empezamos con el más básico, que de hecho ese ya está en el canal. Es el Redmi Note 13, que destacable. Tenemos pantalla AMOLED, que ya está en todos los dispositivos. Sensor de huellas en pantalla, corre a 120 Hz su pantalla. Su sensor triple, la principal de 108 megapíxeles. Y protección Corning Gorilla Glass 3. Este es el básico, el normalito. Vámonos con el 5G porque sí cambia bastante. Bueno, de este lado ya tengo la versión 5G porque sí cambia. Lo que cambia es el procesador. Que, la verdad, ahorita hay demasiados datos en mi mente, entonces se los voy a dejar por aquí. Este es el procesador del Redmi Note 13 5G. En cuanto a todo lo demás, es prácticamente lo mismo. Pantalla de que corre a 120 Hz es AMOLED. Sensor de 108 megapíxeles. Triple cámara. Diseño, me... Ay, sí, está muy padre este diseño. Quisiera quitarle esto, pero bueno, este blanco como glacial está muy bonito. Y pues bueno, vamos a seguir buscando los 5 dispositivos. Ya llevamos 2. Vean, está el CyberDog 2. Es un perrito virtual de Xiaomi. Está increíble, está haciendo push-ups. ¡Wow! Bueno, después de una ardua búsqueda, porque de verdad esto es como un laberinto, ya encontramos el Redmi Note 13 Pro y lo tengo por acá. A diferencia de sus hermanos más chiquitos, este cuenta con una cámara. La principal es de 200 megapíxeles. El diseño es diferente, si lo pueden notar. Me encantó este color. Vean, es como las facetas del morado, no sé. Está muy bonito. Su pantalla igual es AMOLED, que corre a 120 Hz. Tiene carga turbo de 67 watts. Y pues su memoria es de 8 GB de RAM con 256 de memoria interna. Seguimos con la siguiente variante. Es el Redmi Note 13 Pro, ahora 5G, que es este de por acá. Y al igual que en las más chiquitos, cambia el procesador, que se los voy a dejar por acá. Mismo, pantalla AMOLED, corre a 120 Hz. Su diseño sí cambia, a diferencia de la versión 4G. Este 5G tiene como el módulo más aquí cuadradito. No tiene los diferentes colorcitos. Su sensor principal es de 200 megapíxeles, como pueden ver aquí. Y vean, aquí nos platican un poquito más rápido. Tamaño 6.67 pulgadas. Protección Corning Gorilla Glass Big Tux. Y pues una certificación IP54 con batería 5100 miliamperios. Este es el penúltimo, ya nos falta un solo teléfono que lo vamos a ir a buscar. Llegamos por fin al último dispositivo y el mejor, lo mejor para el final. Este es el Redmi Note 13 Pro Plus. Este es el más top, top de la gama Redmi Note 13. Y pues vean, desde que lo agarras, sí se siente mucho más pro. Me encanta este diseño, vean. Está muy, muy bonito. Sus bordes más curveados un poquito. Su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas. Y a diferencia de los otros, algo que sí está a destacar, es que cuenta con certificación IP68. Es decir, lo puedes meter al agua, no le pasa absolutamente nada. Ya saben que yo recomiendo que no lo metan mejor. Es el primer Xiaomi de esta gama con certificación IP68. La neta está súper, súper cool que ya teléfonos de gama media de Xiaomi puedan tener esta certificación. Además de que cuenta con una carga rápida de 120 watts. La neta está rapidísimo, así que te vas a poder poner los tenis, lavarte los dientes y ya se cargó tu teléfono. Estoy en medio de los dos nuevos wearables de Xiaomi. Los Redmi Bud 5 y los Redmi Watch. Bueno, el diseño es lo que más cabe destacar. Díganme ustedes a cuál se parece, porque la verdad está muy bonito. Su pantalla es ultra grande. Es AMOLED de 1.97. Oigan, está huge. Sí, está muy grande. ¿Qué onda? Le puede durar hasta 20 días la batería y admite llamadas telefónicas por Bluetooth. Los mensajes, pues no, pero llamaditas sí. De estos sí, ya hay precio oficial. De los teléfonos los van a poder encontrar el 15 de febrero oficialmente. Ya en México. Pero este se los dejo por acá. Este es el precio del watch de Redmi. Ahora vamos con los audífonos rapidísimo. Estos son los audífonos con cancelación de ruido de hasta 52 decibeles. El diseño, la verdad, está diferente a lo tradicional de los Redmi Bud 5. Tienen una nueva versión súper cool con un color que no tienen por aquí, pero me encantó. Les voy a dejar aquí una foto. Es un color como entre moradito azul, muy padre. Y pues estos son los nuevos audífonos que nos está ofreciendo Red Bull. Este lugar es gigante y nos tienen un chorro de actividades. Allá por allá vi un toro mecánico. Por allá puedes ir a probar el teléfono, tomarse unas fotos. Estuvo muy cool. Está muy padre. Entonces pues me voy a dar una vuelta. Ya ven, después de tanta información que les escupí aquí. Ya lo van a poder ver en los siguientes días. Los unboxings aquí en el canal. Pero por lo pronto pues yo me despido. Acuérdense que yo soy Amelibón. Soy mi gadget favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.